Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. En Michoacán están creando soluciones más efectivas, pensando en la integridad y en la seguridad de sus habitantes. Ponen atención en cada rincón del Estado y están preparados ante cualquier situación. Hoy crean una esperanza en el Estado, ya que los cambios están ocurriendo y se notan. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. ¡Gracias!